Hola gente de Youtube aquí Hagoromo Sama. Hoy les traigo la parte 6 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era la reencarnación de Indra y Asura y podría utilizar magia? Antes de empezar le mando un saludo a Juanpa2184 Soy Angelo Javor Cerre Jon Snyder Cupertino González Juan Gmil Alex Díaz Mike Crack 2 Carlos Guzmán Freddy Romero Alpa Warrior Romino Ochoa Loigio Vani Zatricos Ixchel Roberto Franco Ronald Fuen Ley Ramses05 Mateo Varela Abraham Manzanares Pompo Israel Osorio Alex Mercer Ángel D Juan Pablo Isaac Farias Rocío García Alex Cabrera Casandra Saulo Glez I Giovanni Cáceres Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Bueno sin más comenzamos. Capítulo 6 Las reglas son muy simples se puede ganar dejando inconsciente a su oponente. El juez tuvo otro ataque de tos, luego continuo. Haciendo que se rinda o matándolo, en todo caso se veo que hay un claro vencedor. Detendré la pelea dado que no queremos muertes innecesarias, pero no se confíen en eso, ahora nuevamente la tos se hizo presente, luego continuo. Ahora se elegirán los combates al azar y a través de esa pantalla de ahí Ayate señaló una gran pantalla. Los genin subieron unas escaleras para no estorbar los combates. La pantalla comenzó a girar y se detuvo en dos nombres. Izuna Namikaze vs Sai. Los participantes Izuna Namikaze y Sai bajen grito Ayate con un ataque de tos. Danzou-sama me pidió que vigilara a los enemigos potenciales, me pregunto si serás un aliado o un enemigo. Izuna Namikaze pensó Sai sin emociones. Así que este tipo es uno de los ambutes de Danzou, me pregunto si es tan débil como los otros. Pensó Naruto con una sonrisa salvaje mientras bajaba a la arena. Los ninjas de Konoha no podían dejar de ver con curiosidad a Naruto, Izuna, a pesar de llevar solo un par de meses como ninja independiente ya era una amenaza tipo A en los libros bingo. Así que ese es el famoso Izuna, me pregunto si será realmente tan bueno dijo Asuma. Debe serlo hasta donde me contó Anko llegó el primer día a la torre sin un solo rasguño dijo Kurenai. Sin duda será un encuentro interesante dijo Kakashi mientras Tenzo observaba silenciosamente a Sai. Así que tú eres Sai dijo Naruto sonriendo amablemente, que odiar a Danzou no era una excusa para no ser amable con su oponente, las peleas no serían divertidas si no hay emoción por parte de ambos. Así es pene chico dijo Sai con una sonrisa falsa. Toda la habitación quedó en silencio, Naruto tenía una marca de enojo en su cabeza, Kasumi estalló en risas mientras los demás estaban en silencio. Ayate-san pregunto Naruto. ¿Sí? Pregunto Ayate. Según las reglas nada me prohíbe matar a no ser que usted interfiera a tiempo o me equivoco pregunto Naruto demasiado inocente. No no te equivocas dijo Ayate un poco inseguro. Entonces si lo mato y usted no interfiere a tiempo no me descalifican verdad pregunto Naruto. No dijo Ayate. Comiencen grito Ayate. Naruto miró analíticamente a Sai mientras este sacó rápidamente un cepillo y un pergamino. Chojujiga dijo Sai mientras un león de tinta salía del pergamino y atacaba a Naruto. Interesante murmuró Naruto mientras hacía un sello de mano. Suiton. Mizurapa gritó Naruto escupiendo un chorro de agua deshaciendo el león. Sai dibujó un tigre que se abalanzó una vez más a Naruto. Suiton. Su higarán dijo Naruto mientras agua apareció de la nada y tomó forma de taladro. Los taladros atacaron al tigre destruyéndolo al instante. Creo agua de la nada pensaron todos en la sala. Me estoy aburriendo de esto murmuró Naruto mientras en un estallido de velocidad apareció frente a Sai. Antes de que Sai pudiera reacciones Naruto le dio un potente golpe en el estómago haciéndolo escupir un poco. Le dio una patada en la barbilla haciéndolo elevarse un poco. Le dio un rodillazo en el pecho y al mismo tiempo un codazo en la espalda. Pateó su cepillo a distancia y le dio otra potente patada en el pecho haciéndolo estrellarse contra la pared. Ug murmuró Sai tratando de no mostrar emociones lo cual era muy considerando la fuerza física de su oponente. Raiton. Hibashi gritó Naruto haciendo un sello de mano. El ataque golpeó a Sai. Lo hizo lo suficientemente fuerte para dejarlo inconsciente. Pero no lo suficientemente fuerte para matarlo. Aún no quería llamar la atención de Danzou. Danzou Sama fue lo último que pensó Sai antes de caer inconsciente. Todos estaban en silencio ante tal despliegue de habilidad. La mayoría de los genin no deberían tener ese nivel de ninjutsu elemental. El ganador es Izuna Namikaze dijo Ayate mientras confirmaba que Sai no estuviera muerto. Interesante murmuró Kakashi. Es fuerte dijo Sasuke. HMM eso no fue nada dijo Menma con un puchero. Problemático. Ese chico ni siquiera fue herido dijo Shikamaru. Pensar que Sai perdería de esa manera dijo Sayuri. Que increíbles llamas de la juventud gritó Gai. Ya quiero que sea mi turno para poder demostrar mis llamas de la juventud gritó Le con fuego en sus ojos. O Le dijo Gai con lágrimas. Gai sensei dijo Le igual con lágrimas. Le. Gai sensei. Le. Gai sensei. Le. Gai sensei. Música barata de fondo comenzó a sonar de la nada. Un genjutsu una puesta de sol con vista al mar. Gai y Le comenzaron a abrazarse ante el horror de todos los presentes. Es horrible gritó Minato con terror. Nooo. Gritó Kasumi mientras cerraba los ojos pero la escena seguía incluso en sus pensamientos. Mátalos Mokosa por favor. Yoro Kuro Kyuubi desde el interior de Kasumi. Que alguien los detenga gritó Menma tratando de disipar el genjutsu. Que clase de ilusión horrible es esta gritó Kurenai. Que ilusión más horrible. Nunca he visto algo tan aterrador. Tal vez pueda copiarlo y usarlo como una técnica definitiva. Pensó Naruto antes de lanzarles dos kunai con excelente precisión a Gai y Le. El kunai rompió la parte de sus joyas de la familia de sus pantalones pero no cortó nada vital. Vuelven a hacer eso en mi presencia y les juro que el próximo ataque cortará lo que los hace hombres gritó Naruto lanzando una pizca de su intención de matar haciendo que Gai y Le se pusieran pálidos como fantasmas. Entendieron grito Naruto haciendo que los mencionados asintieran velozmente. Se sintió un poco incómodo cuando todos en la habitación lo miraron como alguna clase de héroe. Gracias y Zunasama gritaron todos. La pantalla giró nuevamente hasta detenerse en dos nombres. Shikamaru Nara Vs Kintsuchi. Problemático, ¿por qué tengo que pelear contra una chica? Dijo Shikamaru con aburrimiento. Naruto vio que era obvio quien ganaría, hizo un clon de sombra para que viera los combates por él mientras él dormía un poco. No vas a ver los combates pregunto Sasuke que estaba al lado de Naruto junto a los otros participantes de Konoha. Ya conozco el resultado de este que mi clon los vea, yo me voy a dormir dijo Naruto antes de quedarse dormido. Un rato después, después de haber dormido lo suficiente Naruto disipó a su clon para saber cómo iban los combates. Ninguno había sido interesante hasta ahora. Tal como lo predijo el Nara ganó su combate contra la kunoichi de Oto, el siguiente combate fue entre Sasuke y el compañero de Kabuto, Yoro y Akado, tenía que admitirlo tenía una habilidad interesante para absorber chakra con las manos pero fue derrotado por Sasuke, el siguiente combate fue entre Kankuro y Mizumi Tsurugi, el ganador fue Kankuro, el siguiente combate fue entre Shino Aburame y Sakudeoto, el Aburame ganó sin esfuerzo, después de eso pelearon Temar y Tenten, si es que se le puede llamar combate ya que Tenten fue dominada, el combate entre Hino y Sakura fue tan patético que no valía que su clon perdiera el tiempo viéndolo ambas perdieron, la pelea entre Menma y Kiba fue algo entretenida, sin duda el Inuzuka tenía un nivel decente en el estilo de su clan y sin contar que tiene un buen trabajo en equipo con su perro Akamaru lo hacían un oponente aceptable pero a pesar de eso Menma por muy arrogante que sea tenía que aceptar que Minato teme lo entreno al nivel de un genin fuerte, al final de Menma pero quedó muy agotado, la pelea entre Neji y Inata y Uga ha sido en su opinión la segunda más interesante hasta ahora, sin duda Inata tenía potencial pero la cobardía de lastimar a sus oponentes la hacía débil así que al final fue derrotada, el combate entre Dosu y Chouji fue más un circo que una pelea, lo que para él fue la pelea más impresionante sin duda fue la de Gaara y Le, realmente ambos pelearon como verdaderos ninja en su opinión, de no ser porque ya estaba muy agotado sin duda Le hubiera ganado con las puertas internas pero Gaara no era un Hinchuriki por nada, de no ser porque Tsunade y Gai detuvieron la pelea a tiempo la carrera ninja de Le se habría terminado. Me cae demasiado bien Le para arruinar su vida jejeje. Oh veo que despertaste dijo Kakashi. Como dije exceptuando el combate entre los Yuga y la de Gaara y Le, nada que sea de mi interés sucedió dijo Naruto. Como sabes lo que pasó en el combate si estabas dormido pregunto Menma. Mi clon vio todo dijo Naruto simplemente. Eso no explica nada dijo Sakura. El Kage Bunshin puede enviar sus recuerdos al original cuando se disipa respondió esta vez Kakashi. Increíble dijo Menma. Porque no lo enseñan en la academia, sería mucho más útil que un clon normal dijo Sakura. Es porque es un kinjutsu dijo Kusina que se acercaba junto con Tsunade. Naruto interiormente se puso tenso cuando vio llegar a esas dos, personalmente no tenía nada contra ellas, de una forma u otra Kusina y Tsunade fueron parte de su clan así que no tenía nada personal contra ellas, además ellas no sabían de los pecaditos de Minato así que no las culpaba de nada pero no le gustaba la idea de que sospecharan de que él. Un kinjutsu? Pregunto Ino que estaba escuchando la conversación. Así es, el Kage Bunshin a diferencia de un clon normal es sólido, pero divide el chakra del usuario entre sus clones, la pregunta es como puedes hacer ese jutsu, es una técnica de nivel Hounin pregunto Tsunade entre cerrando los ojos en Naruto. MMMM tengo demasiado chakra dijo Naruto simplemente restandole importancia. Antes de que Tsunade pudiera responder la pantalla comenzó a girar nuevamente anunciando a los siguientes competidores. Kasumi Senjuruzumaki vs Sayuri Uchiha. El último combate será entre Sayuri Uchiha y Kasumi Senjuruzumaki Bagen dijo Ayate con su ya típico ataque de TOS. Todos quedaron en shock al ver los dos nombres en la pantalla, Minato realmente maldecía la suerte, no tenía problemas con que su hija y Sayuri peleen, de hecho su rivalidad las ha motivado a ser más fuertes, lo que no le gustó fue que fuera en una preliminar y no en la final, realmente ese combate habría impresionado a los clientes. Ambas Kunoichi bajaron a la arena, ambas viéndose con una sonrisa y con una mirada de desafío. Parece que nuestro encuentro será antes de lo esperado Kasumi dijo Sayuri seriamente. Así parece Sayuri-chan dijo Kasumi sonriendo. Comiencen dijo Ayate. Ambas Kunoichi se enfrascaron en un duelo de Taijutsu, Kasumi usando el estilo Uzumaki enseñado por su madre y Sayuri el estilo Uchiha enseñado igualmente por su madre. Animo Kasumi-chan gritó Kusina. Buena suerte Sayuri dijo Sasuke. Pequeñas ondas de choque resonaban por el lugar, ambas Kunoichi se negaban a ceder, Kasumi era más fuerte físicamente y tenía mucha resistencia pero Sayuri era más hábil y tenía el Sharingan, era un combate reñido. Al ver que el Taijutsu no daba resultado se separaron y decidieron pasar al Ninjutsu. Katon. Goukaki-uno Jutsu gritó Sayuri mientras una bola de fuego se dirigía hacia Kasumi. Suiton. Mifurapa gritó Kasumi mientras escupía un chorro de agua un poco más pequeño que el de Naruto. Una nube de vapor se formaba alrededor de ambas, ambas sacaron unas Shuriken y las lanzaron pero se contrarrestaron. Clan. 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 Era lo que se esuchaba, cuando la nube de humo se disipó ambas se encontraron en un duelo de Kenjutsu. Kasumi tenía un corte en la mejilla mientras Sayuri tenía un pequeño corte en el hombro. Ambas están dando un muy buen combate dijo Asuma con su cigarrillo en su boca. Definitivamente dijo Kurenai. HMM dijo Sasuke. Si pero aún tienen más habilidad por demostrar dijo Tsunade. Ambas volvieron a enfrascarse en otra pelea de Taijutsu, pero ambas empezaban a cansarse. Katon. Osenka no Jutsu gritó Sayuri mientras escupía pequeñas bolas de fuego. Kasumi con esfuerzo esquivó las bolas de fuego. Suiton. Suidan no Jutsu gritó Kasumi mientras una bala de agua salía de su boca. Creo que tenemos que terminar con esto no crees dijo Sayuri respirando con dificultad. Creo que tienes razón dijo Kasumi mientras sacaba un pergamino, concentró su chakra y agua empezó a salir del pergamino. Katon. Goryuka no Jutsu gritó Sayuri mientras escupía un dragón de fuego usando el chakra que le quedaba. Suiton. Suiyudan no Jutsu gritó Kasumi mientras el agua que sacó del pergamino tomaba forma de dragón y contraatacaba el dragón de Sayuri. Ambos Jutsu chocaron el uno contra el otro. Una nube de vapor cubrió toda la habitación. La preocupación era palpable en la habitación. Sayuri gritaron Sasuke y Tenzou. Kasumi gritaron Minato, Kusina y Menma. La nube de vapor se disipó revelando a Kasumi y Sayuri golpeándosela una a la otra en el rostro. Sayuri. Kasumi. Dijeron ambas antes de caer inconscientes, Tsunade saltó del palco hacia las dos niñas y después de revisarlas dijo. Ambas estarán bien, solo agotaron mucho chakra dijo Tsunade mientras los demás suspiraron aliviados. Kusina tomó a su hija en brazos y se dirigió de vuelta al palco con Sasuke haciendo lo mismo con su hermana. Debido a que ambas participantes son incapaces de continuar declaro esto un empate dijo Ayate. Definitivamente nunca las haré enojar dijo Menma. Por primera vez estoy de acuerdo contigo dijo Sasuke. Bueno supongo que así terminan las preliminares murmuró Naruto mientras de su mochila sacaba un paquete de cigarrillos, sacó un cigarrillo, lo puso en su boca y lo prendió con un mechero que sacó de su chaqueta. Vio la cara de antojo de Asuma y suspiró, le ofreció un cigarrillo a Asuma. Gracias chico dijo Asuma mientras encendía el cigarrillo. Mocoso no crees que eres demasiado joven para fumar dijo Tsunade con firmeza. MMMMM como dice el dicho, edad suficiente para matar edad suficiente para beber, fumar y otras cosas dijo Naruto mientras los ojos de Shikamaru se abrían como platos. No puede ser pensó Shikamaru. Además no es que me preocupe uso una capa de chakra en mis pulmones para evitar daños a la salud dijo Naruto. Eso sin contar mi factor de curación esto último lo pensó mientras fumaba su cigarrillo. ¿Tú también? Pregunto a Asuma mientras fumaba. ¿De qué hablas Asuma? ¿Tú también haces eso? Pregunto Kurenai. Por supuesto, ¿qué clase de ninja sería si arriesgara mi salud sin tomar precauciones? Dijo Asuma mientras Kurenai desviaba la mirada avergonzada. Le había pedido a Asuma durante años que dejara de fumar sin saber eso. Así terminan las preliminares, los ganadores bajen a la arena ordeno a Ayate con un ataque de tos cortando la conversación. Los genin hicieron lo ordenado por Ayate, una vez que todos estaban en la arena, se pusieron frente a ellos Ayate, Anko, Ibiki y el Okage. Felicidades a todos ustedes que se han ganado el derecho de competir en la final dijo Ayate antes de señalar al Okage. Okage samas y usted quiere preguntó Ayate haciendo un gesto al Okage. El tiempo que han pasado en el examen les ha permitido ver lo que sus oponentes pueden hacer, ahora ustedes tienen información sobre sus oponente y tienen la capacidad de calcular una estrategia, pero algunos de ustedes aún ocultan su potencial, durante el próximo mes ustedes tendrán tiempo para entrenar y mejorar sus capacidades, después de eso comenzarán las finales para las cuales habrá público explico Minato. Ahora cada uno de ustedes tome un papel de la caja que Anko tiene en sus manos, con esto decidiremos el orden de las peleas explico Minato mientras Anko pasaba enfrente de cada genin y le mostraba la caja para que tome un pedazo de papel. Una vez que todos tenían su papel, Ibiki dio un paso adelante. Por favor díganme el número que está apuntado en sus papeles, empezando por ti dijo Ibiki señalando a Sasuke, 8 dijo Sasuke, 2 dijo Menma, 1 dijo Neji, 7 dijo Dosu, 3 dijo Shikamaru, 5 dijo Naruto, 6 dijo Gaara con una sonrisa psicópata, 4 dijo Temari, 9 dijo Shino, 10 dijo Kankuro. Muy bien entonces este será el orden de las peleas dijo Minato mientras señalaba la pizarra que sostenía Ibiki. Neji vs Menma, Shikamaru vs Temari, Izuna vs Gaara, 2 vs Sasuke, Shino vs Kankuro. Eso sería todo, alguna pregunta? Pregunto Minato viendo a los genin, esto parece ser un torneo, significa que solo uno puede convertirse en Chunin? Pregunto Shikamaru, no, en este torneo habrá múltiples jueces, yo mismo y Kasekagedo no somos jueces junto con algunos de nuestros clientes, si tienen las cualidades que creemos que son necesarias son promovidos incluso si pierden su primer encuentro dijo Minato. Eso significa que se puede dar el caso de que todos nos convirtamos en Chunin dijo Temari. O que ninguno de nosotros lo logre dijo Naruto. Exacto, pero no se preocupen si ganan su primer encuentro tendrán más oportunidades de impresionar a los jueces, eso es todo pueden irse nos vemos en un mes dijo el Yondaime mientras todos los genin se iban de la habitación. Sin duda Orochimaru estará preparándose para la invasión, tengo que prepararme para ese momento pensó Naruto antes de irse, tendría mucho que hacer este mes. Torre o Kage. Horas después. Minato se encontraba enfrentando a su némesis cotidiano, el papeleo, pero este papeleo era diferente al normal, este eran las invitaciones para los nobles que asisten a los exámenes Chunin, no podía evitar pensar en los acontecimientos de los últimos días, sin duda estos exámenes eran muy diferentes a los anteriores, primero casi todos los participantes de Konoha eran miembros de los clanes nobles de Konoha, pero los extranjeros tampoco se quedaban atrás, los chicos de Tsuna y Oto sin duda eran muy poderosos, eso sin contar al ninja independiente y Tsuna el cual venció al ninja de Danzou sin esforzarse. Esperaba que su hijo estuviera bien, actualmente estaba entrenando con Hirai ya que había regresado al pueblo para los exámenes. Pero en estos momentos su principal preocupación era Orochimaru, Anko entró al bosque de la muerte poco después de la aparición de Orochimaru en su forma Yamata, fue una gran sorpresa para el escuchar que lo encontró medio muerto y con el cuerpo quemado, Anko tenía la intención de asesinarlo pero desafortunadamente Orochimaru usó el sello maldito en el cuello de Anko para paralizarla el tiempo suficiente para escapar. Pero durante su conversación con el Sanin pudo sacar una información muy importante, Orochimaru peleó con ni más ni menos que Uchiha Naruto, quedó en shock cuando se enteró de este desarrollo, realmente se preguntaba como esos dos entraron a la aldea en primer lugar, tendría que mejorar la seguridad de la aldea, tenía sentimientos encontrados cuando se enteró que su hijo estaba en Konoha pero mantuvo sus emociones bajo control, envió a un equipo Ambu a buscarlo pero no lo encontró en ningún lugar de Konoha. Naturalmente el concejo entró en pánico cuando vieron una serpiente gigante y una figura roja en el bosque pero Minato fue capaz de retrasar la reunión hasta tener información precisa. Cinco días después cuando los equipos de sus hijos llegaron supo el verdadero objetivo de Orochimaru, cuando los interrogó ellos solo recordaban que una sombra rescató a Sasuke de ser marcado por Orochimaru y después despertaron en una zona diferente del bosque de la muerte, no era un secreto para él y el Sandaime lo que Orochimaru quería, durante su estancia en Konoha trató de secuestrar a Itachi para obtener el poder del Sharingan pero fue detenido por Hiraiya y Fugaku, ahora iba por su hermano. Después de eso convocó a una reunión con el concejo, el recuerdo aún estaba fresco en su mente. Flashback. Horas antes de las preliminares, todos estaban reunidos en la sala del concejo, desde los civiles, los jefes de clan, los ancianos, el nuevo comandante Ambuitachi Uchiha, Kusina y Mikoto, estas dos últimas estaban ya que el equipo de sus hijos fue atacado por Orochimaru. Es cierto que Orochimaru está en el pueblo Yondaime-sama grito un civil con terror, debemos enviar a todos nuestros ninjas a matarlo grito otro civil, no, lo que debemos hacer es usar a los ninjas disponibles para que nos protegan grito otro civil, cierren la puta boca grito Kusina soltando su instinto asesino haciendo que los civiles mojen los pantalones y cierren la boca. Gracias Kusichan dijo Minato. Hemos confirmado que Orochimaru estuvo en el pueblo, su objetivo era marcar con su sello maldito Uchiha Sasuke atacando a su equipo dijo Minato. Como esta mi bebé gritaron Mikoto y Kusina. Están bien, afortunadamente Orochimaru no fue capaz de marcar a Sasuke dijo Minato, aliviando a las dos madres y a Fugaku. Los civiles estaban a punto de gritar alguna tontería pero fueron silenciados por una mirada de Minato. Ya enviaste a los Sambu por el pregunto Koaru, ya pero lamentablemente no lo han encontrado en ningún lugar del pueblo dijo Minato con pesar. Pero también confirmamos otra cosa dijo Minato. Que cosa Okage-sama preguntó Fugaku que estaba junto a su esposa. Mikoto se veía mucho más delgada y tenía algunas ojeras bajo sus ojos, nadie podía culparla, recientemente había superado la depresión en la que cayó cuando se enteró que su mejor amiga había muerto durante el parto y que su pequeño se quedó solo desde muy niño, cuando se enteró por medio de una carta que había huido y sus motivos ella se sintió muy triste pero entendió sus motivos, se sintió muy mal al saber de su muerte ya que no tuvo la oportunidad de despedirse pero gracias a su familia salió adelante, cuando se enteró de las habilidades de Naruto y de la reputación que se había hecho durante los últimos meses se sintió aliviada al saber que por lo menos los hambrientos de poder como Danzou y Orochimaru no le sería fácil hacer algo en su contra. La figura humanoide que peleó contra Orochimaru era Naruto Uchiha dijo el ocaje mientras todos entraban en shock. Nani y gritaron todos en la sala. Minato estás seguro de eso? Preguntó Sarutobi. Así es poco después de que Orochimaru en su forma Yamata desapareció Anko lo encontró medio muerto en el bosque, no pudo ser capturado ya que uso el sello maldito en Anko para escapar pero antes de irse tuvieron una conversación en la que aseguraba que peleó con Naruto Uchiha dijo Minato. Además la figura roja que estaba en el bosque era una técnica de lens, Susano dijo Itachi. Entonces debemos enviar a los Andu para buscarlo en la aldea esta es nuestra oportunidad para hacernos con su poder dijo un civil sonriendo maliciosamente mientras los otros asentían. Como dije antes no vamos a capturar al niño, además incluso si quisiera no podría ya que los Andu no lo encontraron por ningún lado dijo Minato mientras los civiles fruncieron el ceño pero asintieron de mala gana. Pero como diablos entro al pueblo sin ser detectado, puedo entenderlo de Orochimaru que es un ex ninja del pueblo, pero el chico hasta donde sabemos nunca ha estado en Konoha preguntó y así mientras los demás se preguntaban lo mismo. Problemático, parece que se les olvida que el chico tiene un jutsu espacio tiempo más avanzado que el de Okage-sama, no es imposible que él pueda entrar al pueblo sin ser detectado dijo Shikaku mientras que los otros asentían. Danzou gruñó visiblemente al escuchar eso, ya tenía planeado enviar a alguno de sus Andu que quedaron después de la masacre a su raíz a capturar al niño pero después de escuchar eso sus esperanzas fueron aplastadas. Pero cual es su objetivo para entrar en la aldea pregunto esta vez Hinoichi. Por lo que me dijo Anko de hecho Naruto Uchiha fue quien salvó a Sasuke, Menma y Sakura su objetivo era aparentemente asesinar a Orochimaru dijo Minato mientras todos quedaron impresionados con ese dato. Mikoto estaba soltando unas pequeñas lágrimas, su bebé había sido salvado por ni más ni menos que el hijo de su mejor amiga. Si un día tenía la oportunidad de hablar personalmente con Naruto sin duda le agradecería mil veces, Fugaku pensaba igual que su esposa. Kusina a pesar de no conocer al chico y no haber tenido la mejor de las relaciones con su madre no podía evitar sentir agradecimiento hacia él por haber salvado a su hijo. ¿Cómo fue que un niño de 15 años fue capaz de pelear con un Sanin? Preguntó Chouza inocentemente. No olvides que ese niño de 15 años fue el mismo que peleó con Zabuza y lo dominó, el mismo que derrotó a un mago que venció con facilidad a dos de nuestros Hounin más fuertes y el mismo chico que derrotó al Raikage como si fuera un juego de niños dijo Fugaku. Anko fue capaz de averiguar algo más sobre sus habilidades preguntó Yashi. No pero por lo que parece al igual que con el Raikage Orochimaru fue dominado totalmente por Naruto Uchiha dijo el Okage sombríamente. Un silencio letal cayó sobre el concejo, Orochimaru uno de los hombres más fuertes en nacer en Konoha, aquel que fue considerado un genio, fue dominado totalmente. Sarutobi estaba particularmente perturbado, a pesar de que Orochimaru lo decepcionó nunca sería capaz de negar que él fue un genio que solo aparecía cada 100 años, el mismo lo había entrenado y sabía que aunque las habilidades de su estudiante palidecían ante las suyas en su mejor momento Orochimaru seguía siendo por lo menos un ninja de alto nivel Kages y no más. No olviden que los Kages normalmente son ninjas de clase S y que los 4 Kages tenían un nivel que superaba al de un Kage normal. Fin del flashback. Después de eso y de unas discusiones menores decidieron que aumentarían la seguridad del pueblo durante los exámenes en caso de que Orochimaru tratara de hacer algo tonto, solo esperaba que todo saliera bien, pero algo dentro de él le decía que algo muy grave pasaría en los exámenes. Poco sabía Minato que los exámenes cambiarían la vida de muchas personas, para bien o para mal. Konoha. Dos semanas después. Actualmente es de noche en Konoha, la luz de la luna ilumina el pueblo, faltan solo dos semanas para el inicio de los exámenes Chunin. Naruto actualmente con su enje se encontraba frente a 4 clones de sangre en la habitación del hotel, todos tenían máscaras ambu y trajes negros, el objetivo muy simple, capturar al equipo de Suna y a Kabuto. Después de las preliminares había enviado a un clon de sangre a investigar al concejo y todo lo relacionado sobre la invasión a Konoha, a diferencia de la mayoría de los concejos de las aldeas, Suna no permite la corrupción ya que los civiles ostentan un poder escaso dentro del mismo, cuando Orochimaru disfrazado del Kage Kage inició el plan de la invasión todos se negaron pero no podían hacer mucho para contradecir a su Kage, el plan implicaba usar un grupo de ninjas de Suna y Oto para invocar a las serpientes de Orochimaru para romper los muros de Konoha, con los muros rotos las serpientes y los ninja tendrían paso libre por la aldea mientras Orochimaru se encargaba de los dos ocajes usando el Edo Tensei, el segundo clon de sangre exploró el país del viento en busca del cuerpo del Kage Kage, le tomó casi dos semanas encontrarlo pero valió la pena, actualmente planeaba persuadir a Suna con las pruebas que tenía de que estaban siendo engañados, en lo personal no le interesaba lo que les pasara a Konoha pero por un lado no podía permitir que de la serpiente, Kabuto está con Baki encargándose de todo mientras Orochimaru no estaba, esto era perfecto, Baki era un Hounin muy influyente en Suna, si lo convencía haciendo que Kabuto confiese la verdad podría persuadir a Suna de continuar con la invasión haciendo que Baki convenza al concejo de Suna de parar la invasión a espaldas de Orochimaru, con solo las fuerzas de Oto continuando con el clan serían fácilmente repelidos por Konoha y él tendría su oportunidad para matar a Orochimaru, quiero que cada uno de ustedes busque a los miembros del equipo de Suna y a Kabuto, captúrenlos y envíenlos a mi dimensión de bolsillo dijo Naruto, hay jefe gritaron los clones antes de ir en busca de sus objetivos, bueno yo iré a prepararme para recibir a mis invitados murmuró Naruto antes de ir a su dimensión de bolsillo con el Kamui, con Gaara, Gaara se encontraba paseando tranquilamente por uno de los bosques que rodean Konoha, hace unas horas había demostrado su existencia matando a el ninja de Otodosu, solo era cuestión de tiempo para darle a su madre la sangre de Izuna y se sentiría realmente vivo, fue sacado de sus pensamientos al ver frente a la Unambu, que es lo que quieres preguntó Gaara viendo al Ambu, mátalo, mátalo su sangre te hará sentir verdaderamente vivo grito la voz de Shukaku en la cabeza de Gaara. Arena empezó a bailar alrededor de Gaara, madre quiere tu sangre te voy. Gaara gritó con locura antes de sentirse paralizado, sus músculos se detenían, aunque su arena seguía flotando a su alrededor sentía que no podía moverse mientras veía a la persona frente a él haciendo un sello de mano. Parálisis temporal murmuró Naruto, usando la magia de telequínesis levantó la ropa de Gaara en la parte del estómago, los signos de cada uno de los cinco elementos de la naturaleza aparecieron en sus dedos. Gokyo fue un grito Naruto mientras golpeaba el estómago de Gaara con su técnica. A grito Gaara. No o grito Shukaku desde el interior de Gaara al sentir que la conexión con su contenedor se cortaba. Objetivo capturado murmuró Naruto mientras Gaara caía inconsciente, tomó a Gaara y regreso a la dimensión de bolsillo. Con Temari y Kankuro. Kankuro y Temari estaban en el hotel en el que estaban hospedándose durante su estancia en Konoha, ambos disfrutaban de una taza de sentados en el sofá. Kankuro sabes donde está Gaara? Pregunto Temari. No lo sé y realmente no quiero saberlo dijo Kankuro mientras le daba un sorbo a su té. Espero que esté bien, esta mañana no se veía muy bien, probablemente esa cosa lo esté molestando otra vez dijo Temari con preocupación. Me sorprende que a estas alturas te preocupes por el dijo Kankuro. A ti no te preocupa es tu hermano por el amor de Kami. Grito Temari. Por supuesto que me preocupa pero que puedo hacer grito Kankuro. Antes de que Temari pudiera responder ambos hermanos cayeron inconscientes, fueron golpeados por un ambu detrás de ellos. Objetivo capturado dijo Naruto antes de ir también a la dimensión de bolsillo. Con Baki y Kabuto. Baki y Kabuto estaban reunidos en una propiedad haciendo algunos planes para la invasión. Ayate los estaba espiando desde los arbustos. Ayate estaba a punto de escapar cuando sintió que alguien tocaba los puntos de presión de su cuello y caía inconsciente. Baki y Kabuto escucharon a alguien caer y fueron a investigar. ¿Quién demonios está ahí? Grito Baki. Al parecer solo fue nuestra imaginación dijo Kabuto antes de que dos ambu aparecieron frente a ellos. Notaron que ambos tenían ojos Sharingan pero no pudieron hacer nada ya que cayeron inconscientes por un genjutsu. Borraron la memoria de Ayate con un genjutsu. Mejor sello el chakra de Kabuto para tomar precauciones dijo Naruto mientras el otro Naruto asentía. Después de sellar el chakra de Kabuto ambos regresaron a la dimensión de bolsillo. Dimensión de bolsillo. La dimensión de bolsillo es una zona especial de la técnica Kamui. Es un lugar oscuro cuyo piso son bloques grises de distintos tamaños. En esta zona se pueden almacenar varios objetos útiles para el usuario. En medio de la dimensión de Naruto que anteriormente perteneció a Madara en medio de un bloque grande hay una cabaña hecha con algunos metales y es una cabaña sencilla de dos pisos y una prisión improvisada. El Naruto original a un disfrazado de Izuna y con su Sharingan oculto con una ilusión se encuentra sentado en medio de las celdas en un banco. Se tomó la precaución de encadenar a Kabuto a la pared en una celda particular aún con su chakra sellado. Aunque la prisión fue diseñada para tener prisioneros de nivel inferior al Kage y nadie además de él podía usar chakra o poder mágico dentro de esta cabaña se tomó sus precauciones por lo que sabía Kabuto era demasiado astuto. La celda de Kabuto estaba enfrente a la de Kabuto se había tomado la libertad de reparar el sello de Gaara realmente entendía su personalidad psicópata ahora realmente sabía que Suna no eran exactamente los mejores en Fuinjutsu pero ese sello era simplemente una mediocridad fue sacado de sus pensamientos cuando escuchó a sus invitados despertar. ¿A dónde estamos? dijo Temari. Uff me siento muy bien murmuró Gaara mientras despertaba. A grito Kankuro. ¿Qué pasa Kankuro? preguntó Baki. Gaara estaba durmiendo grito Kankuro en shock. ¿Dónde diablos estamos? preguntó Kabuto desde su celda. No lo sé pero tenemos que salir de aquí dijo Baki mientras se preparaba para hacer un jutsu de viento pero para su sorpresa no funcionó. Es inútil, esta casa tiene sellos muy especiales, nadie con un nivel inferior a Kage tiene poder aquí dijo Naruto mientras se paraba en medio de ambas celdas. Izuna Namikaze murmuró Kankuro en shock, nadie notó que Kabuto tenía una expresión de terror en sus ojos al ver a Naruto. Así que tú estás detrás de todo esto estás jugando un juego muy peligroso niño dijo Baki en un intento de intimidación. Usted es el menos adecuado para hacer amenazas Baki, no olvide que sin su chakra es solo un civil patético y si piensa que Gaara podrá salvarlo está equivocado, me tome la libertad de reparar su sello, ahora no podrá desestabilizarse y no podrá ser el arma de Orochimaru en la invasión dijo Naruto sonriendo mientras los ojos de todos se abrieron en shock. Maldito como sabes todo eso gritó un furioso Baki al ver que los planes que salvarían a su pueblo fueron descubiertos por un niño. Estoy bien informado dijo simplemente. No sabes con quien te estás metiendo Izuna-san te recomiendo que nos dejes ir ahora dijo Kabuto. Vamos Kabuto puedes dejar de fingir, sabes perfectamente quien soy dijo Naruto mientras desactivaba el enje y rompía la ilusión que ocultaba su sharingan. Naruto Uchiha gritó temari con terror en su rostro, no podían culparla, frente a ella estaba el hombre que en pocos meses se hizo de una reputación aterradora al derrotar a un Kage sin hacer el esfuerzo. Tú eras Izuna todo este tiempo preguntó Gaara en shock. Así es, todo este tiempo estuve encubierto para poder participar en los exámenes sin llamar demasiado la atención de hecho Kabuto ha sabido todo este tiempo que yo estoy aquí dijo Naruto mientras los ojos de los ninjas de Zuna se posaban en Kabuto. Kabuto eso es cierto pregunto Baki. No sé de qué estás hablando dijo Kabuto desviando la mirada. Vamos no te hagas el tonto, Baki usted vio la forma Yamata de Orochimaru hace unos días verdad pregunto Naruto. Así es dijo Baki, toda Konoha lo había visto, le había preguntado varias veces acá. Kabuto sobre ello pero nunca le respondió. La figura roja que peleo con era yo, tengo que decir que un buen baile, aunque me esperaba más de un Sanin el tipo era un asqueroso dijo Naruto. Kabuto porque no nos dijiste nada de esto pregunto Baki mirando a Kabuto. Kabuto no respondió. Porque si hubieran sabido que el Kage de Oto con el que planeaban hacer la invasión fue vencido probablemente ustedes serían más reacios a continuar con este plan respondió Naruto en lugar de Kabuto. Porque nos dices todo esto pregunto Temari. Simple deseo de tener la invasión por distintos motivos, uno de ellos es que no me gusta la idea de que gente inocente muera por los motivos enfermos de Orochimaru dijo Naruto antes de mirar fijamente a Baki. Dígame algo Baki, Suna aceptó aliarse con Orochimaru debido a que su daimyo en los últimos años ha reducido sus fondos de manera considerable aprovechando los tiempos de paz, también estoy enterado de que su daimyo ha enviado a Konoha misiones que normalmente enviaba a Suna pregunto Naruto. Así es dijo Baki solemnemente. Naruto se acercó a Kabuto puso un sello en su boca para silenciar sus cuerdas vocales antes de regresar con Baki. Dígame algo Baki, de verdad cree que su kage sería tan tonto como para confiar en un ninja renegado que ya traicionó una vez a la aldea de Konoha por su propio beneficio en especial Orochimaru que no tiene la mejor reputación de todas, cree que su kage se arriesgaría realmente a una invasión contra Konoha que por mucho que odie admitirlo sigue siendo el pueblo más fuerte que tiene a dos Sanin, dos Okages, Kusina Uzumaki y Tachi Uchiha, esto da un total de seis ninjas clase S, Suna a pesar de ser una de las cinco aldeas ocultas solo tiene dos clases en sus filas, bueno ahora solo uno, pero siendo honestos cree que el kage se arriesgaría a algo tan tonto como esto a sabiendas de que tiene demasiado que perder como para que valga la pena el intento dijo Naruto mientras los ojos de Baki se abrían como platos ante esa lógica, realmente nunca lo habría pensado de esa manera él era fiel a su líder y haría lo que le pidiera en nombre del pueblo sin pensarlo, ignorando los gruñidos Naruto hablar a clavo su mirada en Naruto, que estás tratando de decir pregunto Baki mirando a Naruto con sospecha, recuerda que el kage se reunió con Orochimaru antes de los exámenes para discutir los términos de su alianza pregunto Naruto y mientras Baki asentía, el que regreso no era el kage ni sus guardaespaldas, era Orochimaru con sus propios guardaespaldas disfrazados, Orochimaru asesinó al kage cuando se negó a cooperar con él en su plan para invadir Konoha dijo Naruto fríamente, Orochimaru mató a nuestro padre dijo temar y con lágrimas en los ojos, padre lloró kankuro en shock, no tartamudeo Gaara, a pesar de que ambos tuvieron sus diferencias, antes de los exámenes empezaban a arreglar su relación padre e hijo, su padre estaba arrepentido del trato que le dio cuando era niño pero después de su reunión con Orochimaru había vuelto a su trato frío de siempre, se había vuelto mucho más agresivo porque pensó que su padre solo lo estaba engañando para poder utilizarlo una vez más, ahora que sabía que Orochimaru fue quien mató a su padre podía estar tranquilo ya que estaba seguro que su padre estaba realmente arrepentido, eso no puede ser dijo Baki no queriendo creerlo. Naruto sacó un mapa de entre sus ropas y se lo entregó a Baki, puedes confirmarlo si quieres, el cadáver del cazekage está en la zona marcada en el mapa, el mismo lugar donde el y Orochimaru se reunieron, puedes enviar un mensaje al consejo de tu aldea a espaldas de Orochimaru para que lo confirmen cuando salgas de aquí dijo Naruto. Como sabemos que tu no lo mataste dijo Baki, el no creía que el chico haya matado a su kage pero nunca se podía ser demasiado cuidadoso. No tengo ninguna prueba de ello pero estoy seguro de que Kabuto le dirá todo lo que sabe dijo Naruto tranquilamente. Naruto se acercó a la celda de Kabuto, entro y de entre sus ropas sacó un pergamino, del pergamino sacó lo que aprecia ser un equipo de tortura, tenía un bote tambo de agua, varios objetos de tortura, una bandeja con aceite y otras cosas, Naruto dejó su abrigo y su chaqueta en un perchero afuera de la celda de Kabuto quedando solo en su playera blanca. Advertencia. La siguiente escena será un poco violenta, por favor a los que no les guste este tipo de escenas por favor salte lo que está marcado en negro. Naruto quitó el sello silenciador de Kabuto. Kabuto podemos hacerlo de la manera fácil o de la difícil, dime todo lo que sabes a Baki dijo Naruto mirando a Kabuto. Ah y que harás si no lo hago pregunto Kabuto con arrogancia. Quería hacerlo por el método fácil pero parece que será por la difícil suspiró Naruto mientras creaba dos clones de sombra. Los clones soltaron a Kabuto ambos en guardia en caso de que intentara algo tonto. Los clones amarraron las manos de Kabuto hacia atrás, Naruto tomó a Kabuto del pelo y le hundió la cabeza en el tambo de agua, estuvieron hace un tiempo suficiente para hacer sentir mal a Kabuto pero no el suficiente para matarlo, después le sacó la cabeza. Vas a hablar ordeno Naruto. No dijo Kabuto respirando pesadamente. Muy bien que así sea dijo Naruto, mientras repetía el proceso por lo menos otras tres ocasiones, al ver que eso no funcionaría tomó otras medidas. Vigílenlo bien ordeno Naruto a sus clones. Vas a hablar pidió Naruto de nuevo. Nunca gritó Kabuto. Naruto comenzó a golpear a Kabuto múltiples ocasiones en el rostro, Kabuto estaba sangrando por la boca y la nariz pero se negaba a cooperar, Naruto dio varios rodillazos potentes en el estómago de Kabuto. Vas a hablar Kabuto negó con la cabeza mientras vomitaba un poco de sangre, Naruto lo tomó por las muñecas mientras los clones lo sostenían por la espalda, haciendo una maniobra empezó a golpear con los pies las rodillas de Kabuto hasta romperlas. A no hablaré gimió Kabuto mientras gritaba de dolor. No me gusta usar estos métodos para sacarte información pero si uso mi Sharingan Baki pensara que te estoy haciendo decir lo que quiero que digas, no seas tonto Kabuto y empiezará a hablar ordeno Naruto seriamente. Nunca traicionaré a Orochimaru Sama dijo Kabuto mientras Naruto suspiraba. Naruto volvió a golpear en el rostro a Kabuto, lo tomó por la cabeza y empezó a darle rodillazos en el rostro, después lo golpeó en las costillas y daba rodillazos ocasionales en su estómago, Kabuto estaba en un estado deplorable, su cuerpo estaba cubierto de moretones, su ropa manchada de sangre producto de la sangre que salía de su rostro. Los clones comenzaron a sanarlo un poco para mantenerlo despierto. Supongo que tendremos que llevar esto al siguiente nivel suspiró Naruto, realmente odiaba estos métodos tan sádicos pero no tenía otra opción. Se acercó a su equipo de tortura mientras sus clones sostenían a Kabuto, tomó una bandeja de metal con clavos algo largos, concentró chakra de fuego en las manos, la bandeja y los clavos comenzaban a ponerse rojos por el calor, Naruto detuvo el flujo de chakra cuando notó que los clavos estaban suficientemente calientes. ¿Te sigues negando a cooperar? pregunto Naruto mientras se acercaba a Kabuto con la bandeja de clavos en las manos. No me sustas dijo Kabuto con confianza. Naruto sacó de entre sus ropas un sello y se lo puso a Kabuto. Este sello es muy especial Kabuto, amplifica el sentido del dolor en el cuerpo, también mis clones inyectaran chakra medico a tu cuerpo constantemente para mantenerte vivo dijo Naruto. Naruto tomó uno de los clavos y lo introdujo en el hombro derecho de Kabuto. A grito Kabuto. Sigues rehusándote a hablar pregunto Naruto. No hablaré grito Kabuto. Naruto introdujo otro clavo en el codo de Kabuto, después uno en la mano del mismo brazo que el hombro donde clavo el primer clavo, repitió el proceso con su otro brazo, después introdujo otro clavo en las rodillas de Kabuto y en los pies. A eran los gritos que se escuchaban en la prisión, Kabuto hacía lo posible para no darle la satisfacción a Naruto de gritar pero los clavos ardiendo no se lo hacían fácil. Sigues negándote a hablar pregunto Naruto. Ah no creas que con esto me harás traicionar a Orochimaru Sama dijo Kabuto entre jadeos. No quieres hacérmelo fácil verdad murmuró Naruto. De entre su equipo de tortura sacó un pequeño bisturí, los clones retiraron la camisa de Kabuto, con centro chakra de viento en el bisturí y comenzó a hacer cortes lentos y dolorosos en la piel de Kabuto. A grito Kabuto, sentía como si estuviera siendo cortado por un cuchillo caliente, pero a pesar de todo se mantenía firme, sintió que Naruto comenzaba a hacer cortes en sus piernas, lo único que podía hacer era gritar de dolor. Naruto dejó de cortar la piel de Kabuto, este tenía los ojos cerrados con fuerza. Veo que sigues rehusándote a cooperar dijo Naruto con el ceño fruncido. Dejó su bisturí en la mesa de su equipo de tortura, con centro chakra de fuego en la mano y la metió en el recipiente del aceite para hervirlo, no le preocupaba quemarse, su poder curativo y su piel de dragón le impedían salir lastimado por algo como eso. Kabuto veía con terror como Naruto comenzaba a hervir el aceite, ya bastante había sufrido con la tortura y los sellos del dolor, ya sabía lo que venía a continuación. Una vez hervido el aceite Naruto tomó una gran cantidad de aceite con un cucharón y empezó a verterlo lenta y dolorosamente en la piel de Kabuto. A fue el grito inhumano que resonó en la prisión, Kabuto sentía dolor absoluto al sentir como el aceite devoraba su piel, de no ser por los clones sanándolo considerablemente su piel habría desaparecido hace un buen rato, esto solo aumentaba su dolor al ser quemado y sanado a gran velocidad. ¿Sigues negándote a hablar? pregunto Naruto. Maldito bastardo no creas que arruinarás nuestros planes Orochimaru-sama te detendrá grito Kabuto con locura. Ya lo vencí una vez sin romper a sudar, ¿crees que Orochimaru podrá salvarte de esto? dijo Naruto con frialdad. Naruto tomó el tambo donde anteriormente había ahogado a Kabuto, vació el agua en el cuerpo de Kabuto, tomó de su mesa dos varillas largas y concentró chakra relámpago en las varillas, comenzó a frotar las varillas la una contra la otra. No quería llegar a esto dijo Naruto antes de empezar a torturar a Kabuto. Empezó a tocar las partes de su cuerpo con sus varillas, Kabuto sentía un inmenso dolor gracias a los sellos, sus gritos de dolor resonaron por toda la prisión. ¿Sigues negándote a hablar? grito Naruto. Nunca grito Kabuto. Naruto dirigió sus varillas a las joyas de la familia de Kabuto y empezó a electrocutarlo. Ah detente por favor detente a grito Kabuto con desesperación mientras las lágrimas empezaban a salir de sus ojos. Entonces habla grito Naruto mientras aumentaba la descarga presionando más las joyas de Kabuto. Te diré lo que quieras pero detente a Yoro Kabuto mientras Naruto detenía el flujo de chakra y quitaba las varillas. Los clones tomaron a Kabuto y lo llevaron a la celda de los ninjas de Suna que veían con terror como Kabuto había sido torturado, Gaara y Baki veían la escena sin emociones. Fin de la escena. Habla Kabuto ordenó Naruto mientras ejercía presión en su hombro. Todo lo que él dijo es cierto, Orochimaru-sama y yo matamos hace unos años al Daimyo del país del viento y lo reemplazamos por un ninja de otodisfrazado para arruinar a Suna y manipularlos de trabajar con nosotros, pero el kazecaje se negó así que yo, Orochimaru-sama y los 4 del sonido lo matamos, Orochimaru-sama se disfrazó del kazecaje junto a los 4-4 del sonido para obtener control sobre Suna, nuestros objetivos principales eran matar al Yondaime y Sandaime o kages, también obtener a Uchiha Sasuke confesó Kabuto mientras los ninjas de Suna lo miraban con odio. Malditos enfermos, saben lo que hicieron, arruinaron a nuestra aldea y pusieron en peligro a nuestra gente grito kankuro. Malditos cabrones grito Baki. Ahora que todo está aclarado podemos hablar de negocios Baki dijo Naruto. Supongo que llamarás a tu consejo para informarle de esta traición verdad pregunto Naruto. Así es dijo Baki. Te recomiendo que les pidas que manden un escuadrón Anbu a espaldas de Orochimaru y busquen el cuerpo del kazecaje en la ubicación que te dirijo Naruto antes de suspirar. Si enfrentan a Orochimaru en estos momentos solo provocarás un derramamiento de sangre, no tienen actualmente ningún ninja capaz de matar a Orochimaru, síganle la corriente hasta la invasión. Suna no ayudará a Oto, mientras Orochimaru pelea con los kages yo lo mataré explico Naruto mientras los demás lo miraban con los ojos abiertos. ¿Por qué haces todo esto? Dudo que tú ganes algo con todo esto pregunto Gaara. Al contrario Gaara gano mucho más de lo que crees, no me gusta que gente inocente sufra por los deseos enfermizos de Orochimaru, además estuvo aliado con las personas a las que voy a matar, es más que suficiente para interferir respondió Naruto. Está bien chico lo haremos a tu manera, informaré al consejo sobre esto pero si haces algo que nos perjudique sentirás la furia de Suna dijo Baki seriamente. Está bien, por cierto Gaara he arreglado tu sello, tus problemas de inestabilidad llegaran a su fin dijo Naruto mientras los ojos de todos se abrían como platos. Ahora que lo pienso ha estado muy tranquilo durante toda la conversación dijo Temari mientras miraba a Gaara. No pueden culparlo, el sello que contenía a su biju era un insulto al arte fue Injutsu, no me sorprendería si fue lo que lo que volvió loco al Shukaku, combinado con la dura infancia que debió haber pasado por su condición no podemos culparlo dijo Naruto mientras sus hermanos y Baki miraban avergonzados. Tienes buenos hermanos Gaara, cuando los capture escuche una conversación en la que admitían que se preocupaban por ti dijo Naruto mientras los ojos de Gaara se abrían. Es cierto eso preguntó Gaara viendo a sus hermanos. Por supuesto tonto sigues siendo mi hermano pequeño dijo Kankuro. Lo mismo digo dijo Temari. Chicos lo siento dijo Gaara mientras abrazaba a sus hermanos. No necesitas matar sin sentido para demostrar tu existencia Gaara, lo importante es proteger lo que es importante para ti dijo Naruto sabiamente. Tú tienes a alguien importante pregunto Gaara viendo fijamente a Naruto. Las personas importantes para mi están muertos o muy lejos, pero tengo la esperanza de reunirme con esa persona en un futuro murmuro Naruto con nostalgia. En cuanto a ti Kabuto personalmente prefiero matarte y evitar problemas pero Orochimaru sospecharía su mueres así que me jare cargo de ti dijo Naruto antes de activar su ens. Kotoa Matsukami murmuró Naruto viendo a Kabuto a los ojos borrando su memoria. Bueno Baki ya sabes que hacer, nos veremos hasta la fecha de los exámenes podrán comunicarse conmigo con esto dijo Naruto mientras le entregaba a Baki una bola de cristal. Fin del capítulo, si les gustó suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún video.